bueno chavales y el postre, tarta de queso y la torrija que se va a ganar el gregario va a ser del trabajo y la torrija esa torrija caramelizada, buena torrija, hoy toca torrija la torrija es muy buena, no es brillante está un poco sucia la mía, no? no la limpias el gunón gordacos mirad donde estamos mirad eh, el gregario se está escondiendo de mi, se está escondiendo hoy estamos en la guardia, en la guardia o en la guardia, como es? en la guardia, en la guardia tu no es la guardia? biasteri, se llama en euskera biasteri? creo que si biasteri, luego preguntaré biasteri, en el restaurante luego, a ver, hoy hemos venido aquí a hacer un poquito de gravel eh, ahí tenemos las bichas la limpia es mía la limpia es del gregario, aquí os presento la giant, que es la giant? a ver si me la deja para hacer un análisis que me dijiste hace tiempo y todavía no me la has dejado cojela cuando quieras es que la mía no te queda, podemos cambiar de bici hoy, pero es que tocarías el manillar con las rodillas con las rodillas solo y aquí la megamo tú ya 700 700 kilómetros le he hecho ya a la megamo y las que quedan y los que quedan y hoy hemos venido aquí a la guardia a hacer un poquito de gravel en busca del sol pero bueno, que allí también ha salido un día de puta madre y aquello que es? aquí ya han ido que se ve ¿la demanda? la sierra de la demanda la sierra de San Lorenzo habrá que ir algún día para allí también con las gravel con la mountain bike que ya tengo mountain bike chavales ya os contaré Arasoac de Caldonen Arasoac de Caldonen ya os contaré haré un vídeo con lo que ha pasado con con el taller del de Caldon y bueno y nada hoy track de hoy Orbea Gravel ¿no? ¿cómo es? Orbea Rioja ¿cómo es? Orbea Rioja Gravel Orbea Rioja Gravel la que se va a hacer ¿no? esta vamos a trabajar un track que puede que es el de 2023 no sé a ver si no nos perdemos y son 110 kilómetros con 1800 de desnivel yo creo que no nos va a dar tiempo a terminar porque lo importante es estar a las 3 y media en el restaurante eso es lo importante el restaurante ¿caparrones? lo que sea ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! con guardacos y aquí alternando pistas carreteras algún barrizal que otro y sobre todo repechos repechos hostia bastante bastante duritos pero bueno la mayoría pista entre viñedos lo malo de la Gravel hay que ir con mil ojos agarrando el manillar a la mínima ¡pum! a tomar por puro hostia creo que viene otro repecho ¿eh? joder 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 no sé qué le pasa con el mapa o habrá pinchado voy a esperar ha habido un cruce ahí y cuando he ido para atrás no venía y ahí viene pero no sé si le habrá pasado algo o no se fía de mí no sé qué le pasa no sé qué le pasa con el mapa y tal ahí viene pero no me marca por aquí pues a mí sí no te marca por aquí pues el track no es el mismo el track no es el mismo y los vamos perfectos pues no sé ¿qué track te has bajado? yo me he bajado el que me mandaste tú o sea de tu link es que los deberes mal hechos tío así no se puede aquí no me jodas joder joder no, no, no aquí derecha no me ha dicho que era justo ahí si entro con el piñón pequeño que parto cadena madre mía hijo de puta míralo hijo de puta apretando ahí se me cae la baba y todo ay, joder y aquí rodando en un falso llano comiendo en contra fuera de punto boía he tenido 52 kilómetros pero ya me duele todo es que esto es duro y me voy a delgarme que ahora hay un puertaco que será de los más duros de hoy joder reventado mira que reventado ahí hay loco vamos a guardarnos ya kilómetro sesenta y pico hemos ido casi hasta Ullón casi hasta Los Gordoños y ya volviendo hacia toda la sierra de Cantabria ahí está ahí se veía hace un rato el Yoar la zona de Campezo y bueno ya vamos volviendo hacia la guardia y luego ya nos hace dar unas vueltillas pues así más ratoneras por toda esta zona de viñera ahora para abajo mira gordacos hemos parado aquí para echar una foto para el Instagram de Nogregario os invito a todos a que le sigáis en el Instagram por que te siga ante yo y mirad la que he liado soy el puto pies grandes tú soy el pies grandes mira tú joder mira mira guau guau ya que he liado colega como gordacos llegamos ya a unos 70 kilómetros pero veis como se ha puesto el día está nublado mucho viento hace un frío que te cagas así que vamos a la carretera son ya casi las dos y medio teníamos reserva para las tres tres y media en el restaurante así que lo importante que es comer y pasarlo bien así que no vamos a terminar la rutilla y nos vamos a ir acercando hacia la guardia por carretera pero bueno ya hemos hecho 70 kilómetros de la marcha tenéis también la corta que es algo menos 60 o así pero con bastante menos desnivel porque llevamos 1450 desnivel tú en 70 kilómetros o sea se dice fácil y con un 40 tú pero bueno ya vamos a ir poco a poco y ya por el jarrote y el cochinillo ¿qué vamos a comer? ¿alubias? conduces tú ¿eh? ¡qué frío chavac! está bien ¿no? sí mucho frío mucho frío aquí estamos en la guardia que huele a comida tengo un hambre madre mía yo quiero jarrote y aquí vamos a comer en el Bia Steri menú de fin de semana una carta el menú es potente un menú potente invitará al gregario muy gordajos empezamos a comer sí sí pan no no pan no pan buen entrenamiento oye buen entrenamiento para el 20 ¿qué día es? que no que luego se ve que ya sé que tú no te ves ahí pero luego se agranda el objetivo ¿qué quieres? buen entrenamiento para este ya epic este ya grave este ya grave el 25 el 25 por el culo es el 5 jajaja 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 bueno gordajos pues nada termina el día ¿eh? bueno termina el día o empieza el día ahora iremos a Durango y habrá que salir algún jarrote ¿no? sí bueno a ver tendrás que beber ahora pues no has bebido no tú te has trencado toda la botella de vino y yo tengo que conducir es que es lo que hay y nada chavales pues nada ahí os dejamos el track de hoy casi todo ha sido la Estella ¿qué Estella tío? la Rioja Gravel Orbea Gravel o como se diga y nada pues ya tenemos unas cuantas carreritas este año ¿no? ¿es decir ahora todas? sí ¿cuáles? no todas no las que tenemos fijas tenemos muchas ideas pero por ahora fijas tenemos ahora en Estella Estella Gravel Estella Gravel luego en marzo ¿cómo es? en marzo no hay sí la de la Rioja sí Alfaro Alfaro ¿cómo es? maratón no sé una marcha maratón de 60 bueno en Alfaro una maratón de 60 y pico kilómetros de sendero a ver qué tal va a ser que viene el grado el señorito le hemos engañado le hemos dicho que era todo pista fácil tal y han dicho que es todo sendero pero bueno luego más oficial Orbeamo Negros está bien a ver si consigues el oro por el oro con la Gravel iremos uy que se me cae aquí con la botella de vino de agua y Cantabria nos hemos apuntado por etapas este año Cantabria Vais Reis a ver íbamos a apuntarnos a la Rioja Vais Reis pero es que es mucho dinero tío trescientos y pico de euros más luego el alojamiento Cantabria Vais Reis que eran ¿cuánto? 99 euros creo más luego el seguro que eran otros treinta y cinco así comparado con con la Rioja Vais Reis vamos a ir a ganar no vamos a ir a disfrutar por parejas vamos por parejas no sé si he cometido otro error este año la carrera que hay que hacer por equipos vamos en equipo sí sí ya veremos y por ahora tenemos esas y luego varias ideas no sé si tenemos la vive de carretera ya veremos pero en principio esa seguro que luego nos apuntaremos a más que ahora también nos han dicho que este año es por etapas ahora iremos ahora iremos a muchas más pero bueno esas son las oficiales así que si os apuntáis a alguna de esas por allí nos veréis invitar a unos jarrotes o qué aquí la furgo y ahora conducir chavales jarrote